Fue Xochitl Gálvez al debate. Fueron los escuderos que en su defensa acudieron a las mesas de análisis que siguieron al mismo, solo provistos de un arsenal de trucos publicitarios. Olvidaron los opositores aquello que decía don Miguel de Unamuno, de escultores y no desastres es la tarea. Rehenes de charlatanes, publicistas, estrategas de guerra sucia, psicólogos de masas, expertos en imagen pública y un tropel de asesores en comunicación, los opositores salieron a dar la noche del debate y con leves variaciones del mismo libreto, un espectáculo totalmente fallido. Más que informar, conmover y comprometer a las y los ciudadanos que los veían y escuchaban en todo el país a través de distintos medios de comunicación. Más que apelar a la combinación precisa y armónica que ha de producirse, enlazo los votantes cuando toman una decisión consciente. Entre razón, corazón y voluntad, se sintieron capaces de simplemente manipularlos. Y es que sufre la oposición conservadora del síndrome del titiritero. No es el pueblo al que desprecian profundamente para ellos un sujeto social con conciencia de su propia soberanía. Es solo una masa informe a la que pulsando los hilos se puede conducir donde se desee. Por eso los trucos fallidos de Xochitl, como el de la bandera, o los golpes de efecto como ese otro, el de romper una fotografía de Andrés Manuel López Obrador. El presidente, con mayor aceptación ciudadana en la historia de México, así, en mil pedazos, como se haría en una telenovela, mientras que casi con lágrimas en los ojos se le dice, mirando fijamente a la cámara, me fallaste. Por eso, la reiterada acusación de tener un corazón de hielo a Claudia Sheinbaum Pardo. Solo unos cuantos fanáticos conservadores cayeron en la trampa. Un melodrama ramplón así como ese no cala en las grandes mayorías. Hasta los propios autores intelectuales del fenómeno Xochitl tuvieron que admitir que su candidata, la candidata del PRI y el PAN, no tiene talante, no tiene presencia presidencial. Incompleto y deshonesto es, sin embargo, este análisis de esos santones de la derecha a los que ahora sus propios seguidores tildan de traidores. No perdieron solo por eso. No es la facha de Xochitl, o su mal desempeño escénico, su dicción, su enojo, su torpeza, su incapacidad para decir un texto de memoria. No es la estridencia melodramática de Germán Martínez o otros como él. Ese es el ropaje al que se refiere Unamuno. Es el proyecto político que encarnan y defienden lo que produce el rechazo de las grandes mayorías. Es la manera en que en el debate, en las mesas posteriores al mismo, en los diarios, en los medios electrónicos, en la red, mienten continua y descaradamente, la forma sucia en que actúan, en que conciben el quehacer político. Son las gravísimas acusaciones que sin ningún sustento y para destruir la reputación de personas inocentes y honestas lanzan. Y es el cinismo con el que niegan los hechos de corrupción que con evidencias en la mano y procesos abiertos en las fiscalías se les imputan. Es el repugnante uso que hacen de la tragedia, la impúdica exhibición para intentar hacerse de un puñado de votos del dolor humano. No representa Xochitl Galvez a las víctimas ni al ansia de justicia de este pueblo. Se lo dije de frente en el postdebate y se lo repito, representa a los victimarios. Este pueblo que ha sufrido en carne propia a los gobiernos del PAN y del PRI, que ha sido masacrado y sometido y saqueado por estos partidos a los que esta falsa candidata ciudadana representa, lo sabe perfectamente. Y es que somos, como decía José Saramago, ese gigante bondadoso a quien vi llorar por la masacre de Altial, la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir.